Saludos a Daniel Ferrer García, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba. Después de varios días de búsqueda incansable con más de 60 activistas nuestros en las calles de Palma Soriano, Santiago de Cuba, San Luis, Contra Majestad, con fotografías del ciudadano que se manifestó. Minutos antes de comenzar la misa de Benedicto XVI en Santiago de Cuba, el pasado lunes, esta madrugada ya tuvimos confirmación de quién se trata la persona. Se nombra Andrés Carrión Álvarez, tiene 38 años de edad y es vecino de Calle 8, número 6, entre Cubavita y Tercera. Reparto Sorribe, Santiago de Cuba. Se licenció en rehabilitación social y ocupacional. Esta es la profesión en que se graduó. Es esposo de un doctor en medicina y nada, un ciudadano humilde, un cubano humilde, cansado de la represión, del hambre, de la miseria, de la falta de derechos en que vienen los cubanos, contactó hace unas semanas atrás con Alfonso Xaviano Peláez, activista de la Unión Patriótica de Cuba, que es también vecino del reparto Sorribe, ahí en Santiago de Cuba. Y a través de Xaviano Peláez empezó a recibir información, tanto impresa como audiovisual, del activismo de la oposición pacífica de largo y ancho del país a favor de la libertad y el respeto a los derechos humanos. Como era un cubano de esos tantos cubanos que se identifican, que se solidarizan con quienes abogan por cambio en Cuba, por cambio hacia la democracia, este señor se hizo, ¿no? Ha sido en el trato con Xaviano Peláez y ya le había dicho a Xaviano Peláez que podían contar con él, que él simpatizaba con la causa que defendíamos y que lo considerasen uno más el grupo. El domingo 18, es decir, 7 días, 8 días antes de la misa en la plaza, Antonio Maceo fue cuando él y Xaviano se vieron por última vez. Y él le dijo a Xaviano lo siguiente, Xaviano, venga a la plaza, lo que voy a hacer es nada. Yo me lo reservo, pero puede estar seguro que yo pienso como usted y que me voy a hacer sentir. Si te enteras de que a mí me han detenido, puedes afirmar que estoy en huelga de hambre. No voy a comer si me detienen arbitrariamente. Estamos muy preocupados por la situación actual de Andrés Carrión Álvarez, porque además de los golpes que le dieron públicamente, sabiendo la maldad, sabiendo la cobardía de los agentes de la policía política, tenemos que le hayan continuado golpeando ya en la unidad policial y que su situación sea bastante difícil. Y otras personas que no llegaron a causarle esta incomodidad porque no llegaron a protestar, no se supo de su accionar público en torno a la visita del Papa. Otros activistas que fueron detenidos incluso distantes de la plaza fueron golpeados lentamente, como es el caso de Andrés Arrión Romero, Milagro Leiva Ramírez, como es el caso de Jorge Cervantes, que además le hirieron el proceso con una chilla en una mano. Le ocasionaron una herida profunda que requirió de ocho puntos de sutura. Luis Andrés Ramírez, otros tantos que fueron agredidos. Si estos otros fueron agredidos con tanta hazaña simplemente porque intentaban ir hacia la misa, ¿qué puede haber ocurrido con este señor? Repito, nos preocupa grandemente eso en lo que tenemos en cuanto al caso de Andrés Carrión Álvarez. ¿Por qué no habíamos tenido la información antes? Por la sencilla razón de que Alfonso Chagano Pelares fue uno de los tantos detenidos que tuvimos en la Unión Patriótica de Cuba y en la oposición pacífica y general en esta región, y no sabíamos ni siquiera de él porque al tener tantos teléfonos sin servicio, teníamos más de 30 teléfonos sin comunicación, sin servicio, por órdenes también de la policía política. Al ocurrir esto perdimos, estábamos sin comunicación con muchos de nuestros activistas y han ido apareciendo, ¿no?, información, o ha ido llegando información de otros activistas que no habíamos reportado como detenidos y estaban detenidos en diferentes unidades policiales. Los que Chagano le liberan, el mismo día de la misa, precisamente por sus problemas de salud, le advierten que no puede salir de la vivienda y le ponen una guardia ahí permanente para no permitirle salir. Y cuando ocurre lo que protagonizó Carrión Álvarez, por entonces le ponen una guardia mayor alrededor de su vivienda para intimidarlo, para tenerlo bajo control y que no saliese de la vivienda. Anoche, en la madrugada, medianoche, Chagano salió por el patio de su casa, se escapó y llegó aquí, oscuro aún, y nos informó la identidad del hombre como recién ocurrido el hecho en la plaza. Una amiga muy cercana al detenido va a buscar Chagano y se detuvieron a Andrés en la plaza. Él hizo esto así y así y lo detuvieron allí. Por favor, ayúdalo, se lo van a aplastar. Incluso trató de comunicarse con Maximiliano Sánchez, pero era Papito para informarle y cuando empezó a explicarle le tumbaron la comunicación y el teléfono de Papito quedó sin servicio. Es decir que por eso se retrasó tanto las informaciones sobre el caso de este ciudadano que tan valientemente se fue por minutos antes de la misa de Benedicto XVI. José Daniel Ferrer García, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba.